Vamos a cosas más agradables. Es época de... Bueno, el día de hoy en la noche es Halloween, ¿no? Es época de... ¿De qué te has disfrazado tú en tu vida? No. ¿Alguna vez...? ¿No te has disfrazado? Pues es que no era disfrazado. ¿No vienes ahorita disfrazado? Sí, de payaso. No, a ver. Esto que te va a hacer muy feliz, esto que te voy a contar. Sucedió en Oaxaca. Un grupo de amigos llevó la creatividad a otro nivel. O sea, pero en verdad es a otro nivel. Obviamente salió en redes sociales. Observa, por favor. El tamal normalito, ¿no? De hoja de maíz. El tamal de hoja de plátano. Pero quien se lleva las palmas... Son como varios tamales. El de la olla. Ah, mira. A estos los agarraron en video. Los subieron a redes sociales. Ahorita trae como 6 millones de reproducciones el video. Pero vi varios muy creativos. Vi unas chavas que se disfrazaron de Six de Corona. Ok, muy bien. Pero hicieron hasta el cartoncito y todo. Estos están increíbles. Oye, ¿no viste a los chavos que se disfrazaron de carnita asada? Sí, ese sí la vi. Están muy buenos. Ese sí la vi. Vi a una pareja, un novio y novia de taquero y ella era el trompo de pastor. Ah, también. Pero estos en Oaxaca, digo, invítenme a su Halloween porque seguro... Iban como 4 o 5 tamales de... De diferentes denominaciones. No, no. De los tamales de los normalitos y de los oaxaqueños, que son de hoja de plata, ¿no? Entonces, ahí se ven caminando por las calles de Oaxaca. Los de carnita asada también están geniales. Sí, los de carnita asada también. Para que usted no se entienda que no lo ha visto quizá y que va en el automóvil, pusieron una especie de parrilla inflable, o sea, que era una cosa negra, y después ellos traían una especie de carne de un lado y del otro. Bueno, no la carne, sino una cartulina que simulaba ser una carne de diferentes, además, términos de cada lado. Entonces, llegaron y todos se echaron a la parrilla.